¡Aplausos! 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 Porque hoy me siento solo entre la multitud y si hay alguien que pueda entenderme ¿Quién sino tú? Aplausos ¡Acércate y bésame! Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer si el cielo está bajo nuestros pies? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer si el cielo está bajo nuestros pies? Acércate y déjame No hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas, mujer? Si el cielo estaba con nuestros pies ¡No! ¡No te esperas!